Te hubiera conocido un poco antes Pero estoy con él Ya es tarde que vayas a enamorarme Si le soy tan fiel No puedo ser tu amante No me insistas, no le engañaré La vida quise que fuera tu amiga Y no tu mujer Si yo te hubiera conocido un poco antes O simplemente llegara a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo te hubiera conocido un poco antes Probablemente llegara a enamorarme Pero a escondidas Ni contigo ni con nadie Voy a marearle Te hubiera conocido un poco antes Pero ahora no Amarte ya no es muestra de coraje Si no ves amor No puedo ser tu amante No me insistas, no le engañaré La vida quise que fuera tu amiga Y no tu mujer Y no tu mujer Si yo te hubiera conocido un poco antes Posiblemente llegara a enamorarme Porque no te hubiera conocido un poco antes Porque no te hubiera conocido un poco antes Porque no te hubiera conocido un poco antes Pero es tarde Si yo te hubiera conocido un poco antes 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 Posiblemente llegara a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Que te hubiera conocido un poco antes Porque no tieneatiques ios Y